de las decisiones de las propias cáteras. Nosotros, antes de comenzar el segundo cuatrimestre, mantuvimos reuniones como equipo de cáteras, donde tomamos la decisión que los modos de evaluar que asume la cáteras iban a tener una dinámica más procesual que vaya considerando los trabajos prácticos y que culmine hacia fin de año por una elaboración de un ensayo de forma, no me acuerdo si la habíamos definido o no, que era de individual, creo que sí, por lo que las veo ahí. Tiene que ser individual. Bien. Entonces, sí, y de ese modo ustedes puedan acreditar su regularidad o promoción. Esto les tomo la decisión de aclarárselos de nuevo porque ustedes pueden ver lo que nosotros tomamos como decisión de cáteras en el Facebook, que Daniel subió el comentario en un documento que nosotros lo elaboramos antes de comenzar el segundo semestre. Y para que también les quede claro cómo va a ser el modo de que continuamos el cursado, ¿sí? Porque han llegado varias consultas sobre cuándo iban a ser las fechas de parciales, si nosotros ya habíamos definido los temas. Y bueno, me parece pertinente aclarárselo por un lado a eso. Y cualquier cosa que nosotros suceda o que nosotros tengamos que informar, obviamente le vamos a estar avisando, no le vamos a avisar. Si en el caso que haya una decisión drástica de tomar un parcial, no le vamos a avisar una semana antes, digamos. Y eso está más que claro, ni siquiera en condiciones de presencialidad lo hacemos. Pero para que tengan en cuenta y cada vez que tengan esa duda, vuelvan al documento que nosotros elaboramos de forma conjunta sobre cómo abordamos el segundo semestre. Eso por mi parte nada más. Bueno, quiero aclarar lo siguiente. Si nosotros ignoráramos el contexto en el que vivimos, seríamos, como decía mi abuela, ¿no? Alábalo al tonto y lo verás trabajar. Yo creo que hay cosas que, en un plano cualitativo, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que es lo que siempre renegamos y también lo que siempre criticamos. Yo creo que las condiciones se tienen que igualar. Para darles oportunidad a todos los estudiantes que hacen el esfuerzo de conectarse, de, ¿no? Todo este esfuerzo que en muchos de los casos, para nuestros alumnos, es un doble esfuerzo. Porque quizás no tienen la suerte de contar como nosotros por ahí de recursos adecuados, de conectividad adecuada, de condiciones sociales adecuadas. Todo eso tiene que entrar, eso es evaluar. Evaluar no es solo fijarse cuánto aprende, sino cómo es el proceso de aprender y de qué modo son los procesos de apropiación del conocimiento. Entonces yo soy de la idea de que nosotros, que siempre hacemos las cosas distintas, somos heterodoxos, venimos de Heráclito, no somos rebeldes naturalmente, estamos contra lo estatuido, no me gusta el helado de crema, prefiero el de frutos del bosque, ay, bueno, se me estoy poniendo ecológico, etc. Yo diría que nosotros tenemos en condiciones de tres tipos de alumnos. Los alumnos, lo establece el estatuto de la universidad. Los alumnos libres, los regulares, y los alumnos en condiciones de promoción. Yo diría que la pandemia borra, así como borra, ayer se ha dicho muy bien, así como la borra simbólicamente al aula, no sé si han escuchado todo muy bueno lo que se dijo, así también borra ciertos límites y bordes formales. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé que hay alumnos que son libres y están recursando, y que están haciendo méritos como si fueran alumnos regulares, y a los cuales yo, alumnos y alumnas, les he dicho, cursen, no pierdan el tiempo, prepárense, porque a la hora de la evaluación, ¿qué es lo que vamos a considerar? El proceso más allá de la formalidad. O sea, si han estudiado, si vienen, no. Eso para nosotros es mucho más valioso, porque desde ese lugar es que hay que, para mí, evaluar el aprendizaje. Desde el esfuerzo, el interés, la posibilidad. Y luego lo otro ya es cuantitativo y formal. Nosotros lo vamos a hacer porque corresponde que lo hagamos así. Pero a la hora de evaluar, a la hora de la instancia de evaluar, lo que vamos a ver es qué es lo que realmente sabe el estudiante. ¿Qué es lo que sabe? ¿Cómo acredita? Saber en el buen sentido, me refiero, ¿no es cierto? Si ha entendido cosas, si ha comprendido el significado de la materia. Y eso lo va a plasmar en un trabajo final. Entonces, el examen va a ser una cosa bastante formal, porque además les cuento que los exámenes que estamos haciendo, disculpen, es un teléfono mío, ¿no? Pero no le den bola, yo no lo atiendo. Y en los exámenes, nosotros, por ejemplo, hemos tomado exámenes libres. Y no hay ninguna diferencia en los hechos. El alumno expone un tema que está relacionado, supónganse, a su trabajo que ha hecho, al ensayo que ha hecho para el pre-libre, y luego tiene que exponer un tema, o sea, la diferencia, por eso digo, los bordes se borran. No es que le damos un examen escrito y él lo tiene que fotografiar y presentar, porque eso nos parece un absurdo. Entonces, hemos tomado exámenes libres, que en realidad son como dos entrevistas. No sé si se entiende. O sea, quiero que entendamos el significado de lo que significa evaluar en este contexto, me refiero. Y nosotros, ya hemos dicho, parciales no vamos a tomar primero porque nos parecen inútiles. Es mucho más eficaz para mí el sistema modular que nosotros hemos adoptado, porque es puntual, te lleva al libro, te lleva al texto y te obliga a estudiar y a contestar. Y a contestar preguntas que no son cómo te llamas. Son preguntas de relación, de comparación, ¿no? Que están pensadas así y con una bibliografía básica, una bibliografía obligatoria y una bibliografía complementaria. Con películas, con videos. Y te digo más, les digo más. A mí me parece que nosotros el día que volvamos a la presencialidad, no tenemos que abandonar este modelo, este proceso. Esa es otra cosa que se está discutiendo a nivel universitario. Hoy ya no puede estar ausente el desarrollo de un grado virtual paralelo al grado presencial, como por ejemplo, yo no me canso de citar el caso de la Universidad de Quilme y la Universidad de La Plata. Tiene toda su carrera en grado virtual y en grado presencial. Y el chico que vive en Trelkelau, que en la provincia de Buenos Aires, que está a 800 kilómetros de La Plata, no tiene por qué ir a La Plata o a Quilme. O mi sobrina, por ejemplo, que vive en Salta, que es profesora en letra y ahora es profesora en ciencias de la educación, porque hizo toda su licenciatura en la Universidad de Quilme virtual. Incluso el que viajaba era el profesor que venía acá a Tucumán y tomaba presencialmente los finales, solamente los finales de todo el nodo noroeste. Entonces, sí. Profesor, disculpe, creo que justamente la Universidad de Quilmes fue la precursora. Totalmente, totalmente de eso estoy hablando. Entonces, ya esto ha llegado para quedarse como se ha llegado a quedar con la pandemia. Ya han visto ayer los japoneses lo que han decidido, convivir con el virus. Total, ellos son tantos, que no importa que le sacrifican un millón de personas o un millón y medio de personas, lo único que van a hacer va a ser despejar espacio, porque están amontonados, ¿no es cierto? Parece todo que viven en una caja de fósforo, vos empujó un japonés en una orilla y otro se cae al mar en la otra orilla. Pero bueno, ellos no tienen problemas con la población. Entonces, ellos ya han decidido convivir con el virus, van a levantar todas las barreras sanitarias, todo eso, no importa cuánto se muere. Entonces, bueno, son cosas que vienen para quedarse, nosotros vamos a tener que pensar en eso. Yo ya le he hablado seriamente al tema con Sergio, con Mercedes, con la gente de la gestión. Hay que presentar al Consejo Superior el viejo proyecto de que la universidad compre la franquicia de Quilmes, la instale en Concepción, donde era el proyecto original, para que eso irradie a todo el sur de la provincia, que son tantos chicos que nos dicen, acuérdense el año pasado, chicos, colegas y chicas y chicos, ¿cuántos chicos nos decían, profesor, puedo venir una vez a la semana porque tengo que cuidar a mi padre, tengo que trabajar, tengo que salir a vender, tengo que hacer... Con el modelo virtual, tienen la opción. No va a ser lo mismo, no nos vamos abrazando, no nos vamos a ver, pero tienen la opción de completar el dato. Y yo creo que eso es inclusión social, más allá de todo lo que uno puede hablar de los lugares, de los principios. Así que en esa línea también estamos discutiendo que la ley tiene que contemplar como pauta prescriptiva la virtualidad del grado. Yo le voy a poner un ejemplo, mi sobrina Lilian, que se casó con un salteño, qué desgracia de él, quiere decir qué suerte que tuvo, todavía es feliz. Ella vive en Tartagal, Tartagal está a 400 kilómetros de Salta. No, porque el marido se la llevó a vivir ahí, le digo, va dentro de poco, le digo, un kirkincho bola de casco y un... Bueno, ¿y qué cosa? Irse a Salta es lo mismo que ir de acá, de Tucumán a Jujuy, acuérdense el viaje que hemos hecho. Entonces, ¿cómo hace para hacer un grado universitario? Es lo que ella hizo, compró, compró desde Tartagal, compró la franquicia, la carrera de Quilmes de Ciencias de la Educación. ¿A dónde iba a rendir? A Salta. Ahí se juntaban todos los salteños y tomaban los presenciales. Claro, es más fácil mandar para la Universidad de Quilmes un profesor a Salta que tome un examen que hacer viajar, no sé cuántos chicos, a Quilmes, a Buenos Aires. Así que, bueno, todas esas cosas creo que tenemos que verlas, son cosas que, vuelvo a repetir, son inclusivas y son cosas que contemplan en el futuro, con esto termino, la enorme crisis económica de la que nosotros vamos a salir de la pandemia. Yo no tengo duda que vamos a salir, pero eso va a tener un costo muy grande, va a haber que reactivar toda la economía, porque chicos, la economía no está destruida porque hay un virus, la economía está destruida en un sistema de acumulación, por un modelo de acumulación inhumano. Y ese modelo de acumulación, como no le ha puesto una traba, como no le ha puesto un límite al ser humano, se lo ha puesto a la naturaleza. Basta de servir a los bosques, basta de servir al ambiente, basta de todo esto y la naturaleza cuando te dice basta, por ahí te manda una placa. Y te dice, bueno, si vos querés aprende y si no, morirás comiendo clavos. Así que, bueno, yo creo que sí, nosotros lo leamos siempre a Leonardo Boff. No hay que habitar este mundo, hay que cuidar la única casa que tenemos y si no seguimos así, bueno, el mundo se va a ocupar de nosotros. Bueno, habiendo comentado estas noticias, estas cosas, vamos a ver un poco la esencia del siglo XVIII, si nosotros nos ubicamos en el programa de contenidos, vamos a ver que estamos trabajando el estadio 4, ilustración, capitalismo e instrucción pública, algo ya hemos visto de las revoluciones burguesas, algo hemos visto ya del proceso de acumulación capitalista que nos lleva del capitalismo mercantil al capitalismo industrial, algo vimos ya de la extensa transición de 800 años, donde culmina este proceso, ¿no?, esta larga transición del feudalismo al capitalismo, de dos modos de producción distintos, un modo de producción agrario, ¿no es cierto?, basado en el desarrollo de una agricultura totalmente carente de recursos, de elementos, de tecnología, de ciencia, que es fundamentalmente la agricultura del ciervo de la gleba, para pasar después de 800 siglos a un modo de producción industrial basado en otro sujeto histórico que ya no es el campesino, ya no son, ¿no es cierto?, las sociedades agrarias primarias, sino que esos sujetos históricos se conforman a partir de un fuerte proceso de urbanización y de la constitución con formación de una masa, ¿no?, social totalmente heterogénea a una masa social homogénea que reúna, que pueda adquirir, que pueda imponérsele, que pueda comprender y apropiarse de un conjunto de conductas sociales, las llamadas conductas socialmente necesarias, no sólo para la vida de producción, sino para la vida de producción. Y ahí aparece la palabra proletario, definida por Engels, ¿no es cierto?, en la historia de la clase obrera en Inglaterra, el famoso libro de él de 1842, era muy joven Engels, cuando escribe ese ensayo, no es un libro, es un ensayo largo, en otra época se decía opúsculo, ¿no?, este, y también definido en 1848, en el 18 Grumario de Luis Bonaparte, por Carlos Marx, cuando él habla, no sé esto ya concretamente, de qué es un prole, por qué, qué quiere decir proletario, aquel que tiene como única riqueza su prole. Y lo único que es dueño es de su prole, es decir, si tiene mujer y su descendencia, ¿no? Por eso se llama proletario, y que es el nuevo sujeto social e histórico que con la irrupción de las revoluciones burguesas se va a transformar, ¿no?, en ese otro sujeto histórico que aparece en el siglo XVIII junto con la burguesía industrial, porque para que se produzca el desarrollo del capitalismo se necesitan dos sujetos históricos que al mismo tiempo dialécticamente expresan su propia negación. La burguesía industrial que madura y se transforma de ser una burguesía no mercantil, comercial, todavía, ¿no?, que no se apropió de los medios de producción, sobre todo no los automatizó ni los industrializó, por una parte, y por otra, el sujeto histórico, que es su negación histórica, valga la redundancia, que es el proletariado. Porque no hay burguesía sin proletariado, en el caso de la Europa, ¿no?, de las regiones de la revolución industrial, como así tampoco no podría haber un proletariado si no hay una burguesía industrial que, como propietaria de los medios de producción, lo va a utilizar, ¿no?, como el fundamento humano productivo, o lo que también se llama, la base social de despegue del capitalismo. No hay standing growth, ¿no?, como dice Houssard, no hay revolución industrial, no hay standing growth, no hay despegue de las fuerzas productivas, si no se superan los límites que en otro tiempo no se llegaron a superar, que es el límite biológico, o sea, un tipo que alimentado de una manera pueda vivir y resistir el trabajo de 12 horas, si no se supera el límite energético, que esto es superar la energía de la leña por la energía del carbón mineral y por la energía del vapor, si no se supera, ¿no es cierto?, una revolución que es revolución alimenticia, o sea, al prole ese ya no se lo puede alimentar con el afrecho del trigo o con el afrecho del acebado del centeno, que es lo que queda, ¿no es cierto?, en los campos, y que en la época medieval comían y comían mal, se morían de escorbuto, no las mujeres a los 20, 25 años estaban todas sin dientes, si no, fíjense, por qué la Gioconda, ¿no es cierto?, de Leonardo da Vinci no sonríe, no sonríe porque parecía salón sin silla, no le faltaba toda la dentadura. Entonces, hay toda una revolución que es vital, donde la alimentación, que proviene de América, siempre América generosa, donde la acumulación del capital, donde todo ese conjunto genera algo que se llama, en las clases populares o en las clases bajas, el aumento de la expectativa de vida y las condiciones para que ese sujeto esté 12 horas parado en una fábrica hilandera, o esté 10 o 12 horas, 14 años, o horas en una mina de carbón, o más sencillo todavía, para que esté desarrollando en cualquier taller de una ciudad todo lo que era coser ropa, los talleres hilanderos, no solo transformaban la lana, en la oveja, digamos la lana de la oveja, la materia prima en hilo, sino que producían todo lo que es, ¿no es cierto?, la indumentaria que en ese tiempo se va a comenzar a usar, que no solo es la indumentaria de lana para abrigarse, sino la indumentaria de algodón para hacer paños, para hacer el famoso lienzo, que se usaba de ropa interior, no vayan a creer que en ese tiempo no las chicas usaban, ¿cómo se dice ahora? ropa interior, ¿cómo es que se dice ahora? ¿cómo lo dicen ahora? ya no se dice ropa interior, se dice, no sé cómo es el nombre, ni tampoco nosotros los varones usábamos slip ninares, para que se hacían paños de lienzo que se usaban de ropa interior y se envolvían las partes íntimas, los varones y las mujeres, ¿no? y para que no se le caigan las partes, digamos, que se aflojan con el tiempo, tanto las mujeres como los varones, las mujeres usaban corset, que les sostenían, era como la estructura de un edificio, y como no se bañábamos mucho, no se bañaban mucho en la historia de la vida cotidiana, acuérdense que el palacio de Versailles no tenía baño, y había un olor a acá, diría un turmano, impresionante en todos esos palacios, porque como no había baño, los nobles, que eran una manga de parásitos, hacían su caca detrás de las cortinas, y tú, bueno, entonces, pues, entraba a la estuyería, o entraba a Versailles, y el olor a sorete, como dicen los turmanos, te volteaba, y las mujeres y los hombres tampoco se bañaban, entonces, ¿qué se inventó? el miriñaque, eso lo dice muy bien, ¿cómo se llama esta historiadora? Marguerite Jurzemar, que es esta historiadora de la vida cotidiana, y cuenta cómo las mujeres usaban un vestido que tenía una estructura metálica, y ahí había como sal en agua, cosa que el olor no pase hacia afuera, y los hombres andaban igual, andaban con esos paños de lienzo, la revolución industrial es todo eso, es todo eso, es toda la producción, sobre todo, de la industria textil, de la industria carbonífera, del ferrocarril, que genera una transformación estructural en la vida de los seres humanos. Bueno, nosotros hemos hecho, esto es solamente recopilatorio de lo que hemos hablado, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar y vamos a comenzar ya a caracterizar el siglo XVIII, porque el siglo XVIII es un siglo llamado parteaguas, es un siglo decisivo, el siglo XVIII de la llamada ilustración, o de la modernidad ilustrada, es un siglo decisivo como tiempo histórico, marca el fin de un tiempo largo, otro historiador, otro historiador, dirían, marca el fin de una estructura, marca el fin de un ciclo histórico que comienza en el siglo X, un décimo de la medievalidad y termina en el siglo XVIII, en plena modernidad ilustrada, donde las formas de producción de los bienes materiales del hombre, acuérdense, ese paso del reino de la necesidad al reino de la libertad, decía este gran teórico de la economía que se llama Paul Suisse, se produce en el momento en que la burguesía no solo va a tomar el poder político, sino va a imponer otro modo de vivir en el mundo, otro modo de producción. Y nosotros hemos visto todos los mojones culturales que hay, hemos visto la medievalidad perdida, hemos visto en la modernidad temprana las rupturas que se producen en la superestructura porque está crujiendo la infraestructura en un proceso de transformación que es estructural. Bueno, esa transformación estructural culmina en el siglo XVIII, se concreta en el siglo XVIII. Y esa clase que empezó en el siglo XI vendiendo mercachiflería en los millorios, en los lugares, en las ferias que había alrededor de los castillos, bueno, ahora ya va a ser dueña del poder. Va a derrocar la monarquía, va a instalar la república, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar. Y la primera caracterización que podemos hacer en el siglo XVIII es que cuando los estudian los historiadores, sobre todo los historiadores, a mí siempre me interesa recalcarlo a Hobsbawm y al Club Ciencia y Sociedad porque son para mí los más serios, además porque son historiadores del todo el mundo, ¿no? Hay japoneses, canadienses, suizos, españoles, alemanes y obviamente historiadores ingleses que son muy serios en la historia social y un historiador de origen judío pero que es austríaco que es Ed Hobsbawm que junto con Freud, ¿no? Junto con Freud y con el padre de la escuela de la Bauhaus, ¿no es cierto? el arquitecto Gropius pueden, ¿no? escapar de la Europa nazi y uno, ¿no es cierto? En el caso de Freud se radica en Inglaterra, el mismo también Hobsbawm lo hace mientras que Gropius se radica en Estados Unidos. Entonces, son, es un conglomerado de historiadores que comienza a abordar desde la perspectiva de la llamada historia social o de la historia también de las cosas. de las costumbres la historia del desarrollo productivo tienen varias ramas de trabajo de la ciencia y sociedad aspectos que hacen a esta visión que se llama macro histórica, macro económica, macro cultural. Apuntan al estudio de los procesos y no de los hechos en sí. Entonces, desde este lugar se puede hablar del fin del siglo XVIII de un largo proceso histórico pero ¿cuál es la particularidad? decía al principio y es que es un siglo al revés. ¿en qué sentido? No se producen primero los cambios estructurales en la base material de la sociedad. No se producen las revoluciones, no se produce la revolución industrial, la revolución francesa, la insurrección, ¿no es cierto?, de los colonos norteamericanos contra el imperio británico, sino que todo comienza con un proceso de desarrollo cultural, intelectual, ¿no?, con una fragua de ideas con todo un desafío al ingreso a un tiempo que ellos mismos van a llamar el siglo de las luces, el siglo de la razón, pero también el siglo del sensualismo y el siglo de la política. y uno también podría decir que es el siglo del advenimiento de la cuestión social, de la irrupción de las masas populares urbanas provenientes de distintos orígenes, campesinos, ¿no es cierto?, granjeros, pequeña burguesía agraria que ha migrado después de la extensa medievalidad a la ciudad y se va transformando, va construyendo, va protagonizando eso que en el siglo de 18 se llama la cuestión social y la gran irrupción como decía al principio de los grandes sujetos el proletariado de origen industrial y la burguesía que ya dueña del poder va a comenzar esta construcción histórica que se llama la construcción de los estados naciones modernos que son la superación histórica de los estados absolutos, de los estados modernos, ¿no? entonces ¿por qué es un siglo atípico? no lo digo yo obviamente esto es producto del análisis de las lecturas a las cuales hice referencia ¿no? es un siglo atípico porque en vez de que las cuestiones materiales sean las que cambien que generalmente dicen que son las que nos hace cambiar a nosotros nuestra mentalidad pasa al revés comienzan los grandes debates 1723 por ejemplo en Francia comienzan a reunirse en el norte de Italia voy a hablar de los lugares donde nace la ilustración y el iluminismo como dos tendencias ¿no? acuérdense iluminismo en el caso de los italianos de toda la zona de la burguesía florentina de la burguesía milanesa de la llamada burguesía que es el norte cuyo antecedente son los médicis y todos aquellos prominentes ¿no es cierto? impulsores del pensamiento renacentista moderno y la llamada burguesía ¿no es cierto? de la zona de el norte de Francia de la zona digamos de la Francia que va a ser eje de un desarrollo industrial fundamental la burguesía ¿no es cierto? que viene de toda la zona normanda de toda la zona que está muy distante en ese tiempo histórico de la Francia del sur de una Francia más bien atrasada y que lo siguen manifestando hoy de una Francia muy muchas veces vulgarizada ¿no es cierto? como Francia norafricana ¿no? una Francia habitada por como dicen también los italianos de los calabreses ¿no? de los napolitanos de los negros del sur entonces esta Francia sajona normanda esta Francia muy vinculada al mundo anglosajón también va a ser el escenario del desarrollo industrial lo mismo que la Alemania de la baja y alta silencia ¿no? de la zona de la renania la zona de los llamados países bajos que es la burguesía holandesa la zona ¿no es cierto? de la burguesía flamenca bueno todos esos sectores son los sectores que van a ser los protagonistas históricos de este cambio pero para que lleguen esos cambios como les decía primero se inicia todo un proceso de efervescencia intelectual ¿y desde dónde? desde el lenguaje por ejemplo de los filósofos no se olviden ustedes que hay filósofos muy importantes por ejemplo cuando uno hace alusión a cómo caracterizar el siglo XVIII cómo caracterizar la ilustración no tiene más remedio que ir a Kant aquel que critica la razón pura y habla de la razón práctica aquel que establece los imperativos categóricos que no solo son morales sino políticos y él dice leo frase de él ¿qué fue la ilustración? y él dice la ilustración consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad el mismo es culpable de ella la minoría de edad estribe en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro uno mismo es culpable de esa minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él sin la convicción sin la convicción de otro sapere aude dice en latín ten valor traducción de servirte de tu propio entendimiento y aquí la divisa de la ilustración bueno Immanuel Kant este gran filósofo que no es ni racionalista ni es empirista y se lo conoce como un filósofo ecléptico porque para la construcción de su pensamiento filosófico toma ambas categorías igual que Renato Descartes a Descartes le dicen si en el siglo anterior es idealista falso si ustedes leen el recurso del método van a ver que él hace alusión en toda la parte final del recurso del método al materialismo a las cuestiones sensitivas al mundo concreto no solo la geometría el álgebra la física y los razonamientos abstractos sino todo eso tiene que estar fuertemente identificado con una correlación con los hechos de la realidad o sea él se vuelve un filósofo ecléctico siguiendo un poco la tradición pero ¿por qué traigo a colación el texto de Kant? porque en el fondo Kant lo que dice burguesía ya les ha llegado la mayoría de edad es no solo una frase es un hoy se dice es una interpelación le dice a todos chicos ustedes que son la burguesía bueno ejercen su condición de clase que ha llegado a la mayoría de edad ¿qué quiere decir eso? los está desafiando a que en primer lugar se pongan como uno dice vulgarmente los pantalones largos lleguen a la mayoría de edad y se hagan cargo de todo lo que están construyendo hace 700 años cual es no solo disponer de los medios de producción sino apropiarse del poder político fusionar los poderes por eso con este enunciado de Kant nosotros tenemos que el escenario del siglo XVIII tardíamente o sea en la segunda mitad del siglo XVIII va a ser el escenario de las llamadas revoluciones burguesas clásicas pero para que ocurra todo ese proceso nosotros tenemos que estudiar el proceso entre comillas de preparación previo de debate de formación de cómo esa burguesía para poder hacer esto tiene que construir una ideología que es doble es la ideología en sentido amplio de lo que se conoce como la ilustración y es una ideología que entendida como sentido estrecho como conductas sociales a imponer en la sociedad para que no solo cambien ellos tomando el poder e imponiendo un nuevo modo productivo sino imponiéndole desde la educación cósmica la heteroeducación las relaciones sociales de producción y trabajo una nueva pedagogía social a los seres humanos que habitan en ese momento histórico en Europa y con esto quiero de nuevo volver a decirles cómo socialmente se instauran estas conductas sociales necesarias para la vida y relación son procesos históricos son procesos históricos que llevan tiempo por eso fracasa o está fracasando una pata importante de la política sanitaria de distanciamiento social y todo eso porque no se usa el poder de coacción ni el conjunto de los medios de difusión ni la implantación a veces coactiva y por la fuerza de las conductas socialmente necesarias que hace falta para que un tipo diga ah yo no tengo un día boludeado a un bar sin barbijo y me cago en los demás viene un cana y dice muchachos como lo hicieron eso que es anécdota de la ley 1420 ah usted no manda a su hijo a la escuela bueno está avisado si el 30 a día no lo manda multa si el 30 a día venimos y lo llevamos de los párpados en cana a ver si a ver si entiende que el agua no se mastica que la masa morra no se guarda en cana que la banana como dicen los brasileños no ten carozo ¿no? todas las conductas socialmente necesarias que construyen sentido común se imponen desde distintos lugares de la coacción social y si es necesario se utiliza la fuerza de policía del Estado y si no ¿no es cierto? más allá de la visión que nosotros tengamos si estamos de acuerdo con el distanciamiento social con esto ¿saben qué? no es una cuestión para estar de acuerdo son opciones los japoneses han decidido convivir acabando todas las puertas se morirán un montón no sé cuándo si era el virus para mí ellos lo hacen porque ellos tienen más población de la que no viven en un departamento de los ambientes 18 bueno si mueren 9 van a estar más cómodos pero nosotros somos un país chicos que no tiene población y tiene sectores de nuestros de nuestro territorio totalmente despoblado no podemos tener 22 millones de almas en 400 kilómetros cuadrados lo que es el famoso área metropolitana de Buenos Aires 22 millones más que la mitad de la población porque sumando los 6 millones de habitantes que tiene la provincia de Buenos Aires en una superficie de más o menos 2000 kilómetros cuadrados de los 7500 u 8500 kilómetros cuadrados que tiene la Argentina sin contar la Antártida se reúnen más o menos 30 millones de personas lo cual es un absurdo resulta que tenemos una Patagonia despoblada tenemos todo el cordón andino despoblado la puna despoblada todo lo que es además por ejemplo los territorios australes y que tendríamos que tener programas de erradicación de población donde en ese proceso demográfico y migratorio por ejemplo el Estado tendría que decir bueno miren ¿sabe qué? vamos a abrir un pueblo en la loma de la Cochinchina pero ahí hay posibilidades de producción minera siempre con un sistema ecológico queremos radicar 2000 familias con casas con móviles con autos con una buena municipalidad yo les puedo garantizar que mucha gente que vive en la Cava o que vive en la Villa Miseria y el Retiro se va a ir con su familia porque quieren dignidad bueno esas políticas son las políticas que tiene que arbitrar el Estado para que sigamos para que saquemos ese brote de hacinamiento que hay en Buenos Aires un país hipertrofiado con una cabeza gigante y un cuerpo raquítico en fin por eso traigo a colación esto entonces vuelvo a repetir la ideología de la ilustración o la ideología para ser más preciso que va a construir la burguesía para poder impulsar las transformaciones estructurales en el siglo XVIII que determinan el fin de esta extensa transición de 700 años desde el feudalismo al capitalismo pasando por todos los mojones intermedios superestructurales que el grito de la modernidad del razonamiento a la crisis del renacimiento la crisis de práctica etcétera etcétera es nada más y nada menos que algo que primero se va a elaborar en un tono general científico filosófico epistemológico que es el discurso de la ilustración y en un tono mucho más específico orientado a la construcción de las conductas y la implantación y la obediencia de las conductas socialmente necesarias es lo que la misma los mismos ilustrados van a llamar la pedagogía social de la ilustración entonces una sociedad cambia cuando vos vuelvo a repetir todo eso que lo pensás lo implantás lo aplicás y lo imponés de forma coactiva y el que no el que se revela aquel que como que fuera queda fuera del mundo queda pedaleando del aire ya vamos a ver nosotros como los trabajadores cuando se incorporan a la fábrica tienen que reunir un conjunto de requisitos desde hablar desde muchos de ellos ya en la necesidad de estar alfabetizados ustedes porque creen que el sinónimo de revolución francesa uno de los sinónimos de la revolución francesa es instrucción pública porque no hay salto productivo sino hay un salto cualitativo en la mentalidad de los trabajadores ¿por qué creen que la Argentina salió ¿no? de esa economía totalmente primaria agropastoril heredada ¿no? con el sistema de la hacienda la encomienda y el sistema de la llamada minería extractiva de la colonia dio el salto hacia una economía agroexportadora fundada en la pampa húmeda y en las llamadas economías regionales satélites porque alfabetizó su población porque lo alfabetizó al inmigrante lo alfabetizó a las culturas preexistentes porque le dio las cuatro formas de razonamientos básicos con las operaciones porque le enseñó los principios éticos y morales de la moral burguesa y porque le enseñó las nociones de higienismo y formación del ciudadano fíjense ese salto no lo hubieran dado proletarios o campesinos o inmigrantes analfabetos cada uno hablando su idioma cada uno soñando con sus tradiciones pasamos de un proceso de heterogénesis social a un proceso de homogénesis social producto de la acción del sistema educativo nacional de la lengua y de todo lo que ya sabemos y acá estamos haciendo salvando las escalas los tiempos lo mismo y nosotros vamos a tomar en el estudio de la ilustración porque no nos da el cuero hacer todos los estudios posibles por eso digo no vamos a hablar ni de la ilustración piamontesa ni de la ilustración inglesa ni de la ilustración holandesa alemana vamos a centrar nuestra mirada en la ilustración francesa por una razón muy sencilla porque es la más cercana a nosotros porque nosotros hemos tomado los datos identitarios del discurso ilustrado francés o de la ilustración gala como se dice para construir nuestros propios datos identitarios como nación concretamente un ejemplo el sistema educativo nacional centralizado público irrestricto igualitario gratuito de qué modelo viene como ya lo vamos a ver del modelo napoleónico y por eso nosotros estudiamos esta materia no porque queremos saber lo que pensaba Rousseau o lo que decía Rousseau o lo que le gustaba decir a Condorcet porque nosotros hemos tomado nos hemos mimetizado con eso y hasta críticamente incluso hemos tomado pautas así automatizantes de ello y no las hemos adecuado a nuestra propia realidad por eso ahora discutimos cómo adecuarlas mejor casi un siglo después lo cual demuestra también que los tiempos son largos y que instalar un sentido común volviendo al ejemplo que estamos viendo la pandemia supone un largo proceso hasta que la sociedad se disciplina y si nosotros estamos viviendo con esta pandemia cuando llevemos 10 años un montón de muertos encima y llorando a muchos de nuestros seres queridos amigos queridos vamos a ir aprendiendo a que no tenemos que ser pero un tiempo un tiempo doloroso un tiempo de aprendizaje un tiempo de coacción no es que vos haces así y aparecen las conductas sociales la obligatoriedad escolar acá en la Argentina cuando se produjo cuando apareció el primer movimiento nacional y popular cuando apareció el hirigoyenismo no nos engañemos mientras tanto las escuelas entre 1880 y 1914 tenía una enorme cantidad de desensión escolar un 20% de los chicos que iban a la escuela llegaban a sexto grado tampoco nos engañemos cuando se consolidan los sistemas cuando hay políticas sociales que abonan los procesos de inclusión tampoco nos engañemos ojo con eso por eso ustedes van a ver que después del año 1955 con el modelo fundacional de nuestro sistema en crisis lo que nosotros hacemos es perder cosas se transfieren las escuelas nacionales a las provincias se desfinancian las universidades se permite que las universidades no tengan la versión privada tantas cosas en el pasado desde 1955 hasta acá muchos la hemos vivido yo que soy un viejo no la hemos vivido las decepciones las tristezas los retrocesos de lo que más me acuerdo es la década del 90 Dios mío el año 98 45 días de clase alumnos aprobados por decreto por primera vez en mi historia chico he ido a cocinar a la escuela normal no porque me hagan nada sino porque la escuela normal considerada una escuela de clase media bien popular todo lo demás pero había que darle de comer a los chicos en el mes de enero porque si la escuela estaba cerrada los padres no tenían trabajo y se cagaban de hambre y en enero del año 99 yo me acuerdo fuimos los profesores convocados a trabajar en el mes de enero para cocinarle a los alumnos que no tenían que comer tocamos fondo tocamos fondo entonces todo esto tiene que ver con esto que decía volviendo al escenario europeo del siglo XVIII el siglo XVIII es un siglo partido es un siglo de preparación de discusión vuelvo a repetir de que ese discurso ilustrado en un sentido amplio lo hace a la construcción discursiva desde el campo de la filosofía desde el campo de la epistemología desde el campo de las ciencias naturales desde el campo de la política fíjense ustedes ¿cuáles fueron los principios fundantes de esa ilustración como discurso ideológico racionalismo todo el conocer está fundado en la razón empirismo el otro punto de partida del conocimiento está en las cosas en la experiencia el desarrollo del conocimiento científico ya no basta ya lo ha hecho ya ha trabajado mucho todos los renacentistas desde Copérnico Kepler Galileo para utilizar por ejemplo el campo de las llamadas ciencias naturales Newton Boyle Mariot Gay Lussac bueno han construido conocimiento ese conocimiento es el llamado conocimiento sistemático descriptivo racional hipotético deductivo explicativo descriptivo de la ley y asociada al concepto del conocimiento otro de los principios fundantes de la ilustración es el utopismo la importancia de lo utópico acuérdense de Tomás More cierto Tomás More o More o Moro como ustedes quieran que escribe esa gran obra junto con Rogelio Bacon el otro padre del empirismo inglés que se llama precisamente Utopía y que es la Utopía como muy bien la dice Galeano que es ese lugar al que no llegas es el lugar al que cuando vos te acercas él lo él lo retrata como el horizonte es muy buena la metáfora Galeano él dice es el lugar ese del horizonte que cuando vos querés llegar se te corre un poco más y vos tenés que seguir caminando lo que es la Utopía es el lugar que no llegas nunca pero siempre te tenés que esforzar para llegar y si eso nosotros lo asociamos a nuestra formación docente se llama educación permanente que es la Utopía para nosotros una permanente formación que ya no nos lleva solo al plano académico ni al plano laboral ni al plano docente sino al plano vital somos personas que cuando adoptamos la profesión docente nos comprometemos a formarnos hasta que nos sigamos formando después en el comando celestial pero yo supongo que en otras cosas el utilitarismo otro de los principios todo ese conocimiento utópico todo ese criticismo ¿por qué la ilustración es crítica? ¿por qué? ¿qué critica? toda la tradición medieval toda la tradición escolástica el discurso ilustrado es la síntesis de la modernidad en materia discursiva y su esencia es el repudio a todo ese proceso que vivió la humanidad sumida en la medievalidad y desde ese criticismo surge el utopismo ¿qué es eso? construir una nueva sociedad construir nuevas relaciones sociales de producción y trabajo desarrollar nuevos valores culturales utilitarios fraternos fíjense la bandera de la revolución francesa libertad igualdad fraternidad ese encuentro entre los seres humanos que no esté mediado por la violencia sino por la ayuda por la cooperación progreso otra bandera otro objetivo del discurso ilustrado y obviamente reformismo ¿y dónde va a brevar ese discurso? ¿dónde va a ser? ¿cuáles van a ser las fuentes los marcos referenciales donde va a brevar ese discurso? bueno primero en la naturaleza como dice Bacon el origen del conocimiento está en las cosas y en el mundo natural descubrir la naturaleza conocer la naturaleza ya no se cree en nada compruebo todo experimento toco lo mío lo mío es sensitivo es una cuestión fenomenológica veo observo fíjense ¿qué cosa? la naturaleza ¿por qué? porque para los filósofos vampiristas el principio una gran rama del discurso ilustrado está en las cosas en conocer a través de la experiencia y que además va a ser una gran escuela pedagógica ¿no? el empirismo filosófico que se va a conocer como activismo como activismo pedagógico ¿cuál es el otro punto de partida? ¿no? otro fundamento la razón el siglo XVIII es el siglo de las luces el siglo de la razón ya no como una cuestión abstracta donde se ponen las ideas donde se ubican las ideas donde se razona con silogismos formales al espíritu o al estilo aristotélico tomista no, no no es la razón de ahí el libro que está en crítica a la razón pura es la razón instrumental la razón entendida como herramienta transformadora de la realidad como única como única cualidad humana abstracta capaz de ser comprobada a partir de todos los procesos lógicos de todas las formas de razonamiento deductivo e inductivo que los seres humanos somos capaces de poner en acto y esa razón va a ser la rectora el siglo XVIII es el siglo de la revolución de la razón práctica si el siglo XVII fue el siglo de la razón utópica o de la razón abstracta de la razón idealista el siglo XVIII va a ser el siglo de la revolución concreta perdón de la razón concreta de la razón práctica de una razón instrumental de una razón que ilumina por eso se llama iluminismo el hacer humano y obviamente asociada a esa razón está la libertad ya no solo entendida como libertad social como libertad de los cuerpos como romper con todo lo que implica el dogmatismo el sometimiento a esa cultura medieval totalmente cerrada y encerrada y que se manifiesta en lo que pensaba el hermano Jorge si ustedes han visto la película El nombre de la rosa sino que esa razón está asociada a la libertad de pensamiento al escepticismo al deísmo aunque es el escepticismo transformarlo todo en pregunta no creo en nada me vuelvo un escéptico al deísmo a convivir de una manera más amable con Dios lo dice Spinoza esa libertad está expresada en esto que va a ser una construcción progresiva del siglo XVIII que se llama laicismo y que es el laicismo el progresivo no es cierto alejamiento de lo que se llama el fundamentalismo dogmático para entrar en esto que se conoce como la libertad personal o moral autónoma lo acabamos de estudiar romper con los lazos de la moral dependiente para ser sujetos libres no solo en el obrar sino en el pensar y por eso asociada a la idea de libertad está esto que decía el deísmo ¿qué es el deísmo? bueno me acuerdo que una frase muy interesante de Erasmo de Rotterdam decía ya Dios no se mete más en tu mesita de luz con Dios tengo una relación amable lo respeto y Spinoza dice lo mismo Dios ya no es ese ser tonante que me que me condena y me hace tener miedo y que me amenaza con el infierno para obligarme a actuar de una manera como Dios con Dios tiene una relación más amable Erasmo Dios no se me mete en el cajón de mi mesita de luz con Spinoza mi relación con Dios es más amable pero no se olviden que el derecho canónico sancionado por el concilio de Trento hasta prescribía las formas en que se tenían que producir las relaciones sexuales a eso se refiere Erasmo de Rotterdam cuando él dice Dios no se mete en la mesita de mi mesita de luz no se olviden ustedes que el derecho canónico establece primero que las relaciones sexuales son todas solamente están orientadas a la reproducción no al amor no al afecto no al goce que es lógico y natural en el ser humano porque eso es amor ¿no es cierto? sino la reproducción y eso tenía que traducirse en una postura en la cama y la postura aceptada por la iglesia si no te castigaba era la llamada postura edénica algunos se llaman abánica ¿cuál es? el hombre arriba y la mujer abajo y siempre esto para la procreación sin que haya placer o amor de por medio bueno ¿qué planteaba el derecho canónico? ¿qué plantean ellos? los ¿no? los deístas ¿no? ¿por qué tanta prescripción? el amor es el amor y no necesariamente tiene que estar encadenado a la reproducción ya vamos a ver un siglo más tarde en el siglo XIX Freud ¿no? cuando la recibe a Dora a Ana a todas estas personas que tienen neurosis terrible descubre que es por la enorme represión sexual que viven las mujeres en esa sociedad de moral victoriana ¿no? donde nada les está permitido ni siquiera elegir la persona con quien van a vivir a quien van a amar o con quien van a procrear entonces todo ese concepto de libertad y de deísmo es el antecedente si ustedes quieren del laicismo ¿qué es el laicismo? concretamente la separación de la iglesia y del Estado la separación de la sociedad civil de la sociedad eclesiástica la construcción la construcción de un Estado que no esté regido ni esté presionado ni esté gobernado con un poder detrás del trono que sea la iglesia ese es el laicismo ese laicismo no solo es político en el discurso de la ilustración sino que vamos a ver va a ser pedagógico cuando se resuelva desde los principios de la revolución francesa y desde el artículo octavo de la ley 1420 sancionada por el parlamento argentino el 8 de julio de 1884 excluir la religión de los horarios de clase entonces el laicismo como decía recién es otra de las grandes de las grandes características o principios del discurso ilustrado bueno ya hablé del sensualismo entonces ¿cuáles son los fundamentos de ese discurso? los repaso aunque esto está en todos los materiales de lectura ya la semana que viene va a estar el modo el módulo correspondiente a esta a esta primera parte de la unidad y ahí va a estar donde están los powerpoints y todo así que ustedes después ya lo ven vuelvo a repetir ¿cuáles son los principios? la naturaleza la razón el concepto de igualdad el concepto de libertad de democracia de leísmo de laicismo y de sensualismo y para ir cerrando el discurso iluminista de la ideología ¿qué van a construir? ¿cuáles son los fines? ¿qué se propone este discurso? ¿a dónde quiere llegar? ¿qué quiere implantar en la sociedad? bien primero un sistema político liberal filosófica y económicamente liberal hagamos la aclaración y la diferenciación entre liberalismo económico y liberalismo político que si bien tiene una misma raíz no tiene ¿no es cierto? la misma consecuencia el famoso laissez-faire laissez-passer dejar hacer y dejar pasar en materia económica se traduce también con un liberalismo político ¿no? donde la esencia de ese liberalismo político pasa por el afianzamiento de los derechos individuales de la persona transformarla a esa persona en ciudadano ciudadano con derechos y solamente esos principios del liberalismo económico y liberalismo político es como decía te van a llevar al otro propósito que se plantea la ilustración el concepto de felicidad general asociado al concepto de bien común ¿y cómo se va a lograr la felicidad general? bueno si el individuo descubre que tiene derechos si el individuo descubre que esos derechos son políticos son educativos son laborales si descubre que la democracia es el mejor sistema para elegir a sus representados si practica ¿no es cierto? esto que se llama la libertad la cual decíamos y sobre todo si practica la libertad de opinión si respeta las diferencias con el otro ¿y qué logrará todo eso? esto que se llama el bien común lo público y eso ¿cómo se tiene que expresar políticamente a partir de otro concepto que se llama el concepto de soberanía popular ¿quién gobierna? ¿quiénes son los que gobiernan? las mayorías ¿qué hacen las minorías? apoyan no solo critican ¿no? había que preguntarle cómo entienden la democracia algunos ¿cuál es la esencia de dónde se deposita el gobierno ¿no? que brega por el bien común por la felicidad general por principios liberales ¿no? a través de la soberanía popular ¿dónde se asienta eso? en el concepto de sociedad civil ¿cuál es el protagonista? ¿cuál va a ser el actor social fundamental de este proceso? la sociedad civil esa sociedad que componen los ciudadanos que viven en democracia y en democracia y obviamente para que el ciudadano pueda practicar conocer hacer ¿no? acercarme estos principios conducirse como tal tiene que formarse por eso otro de los grandes principios de la legislación es la instrucción pública para ciudadanos libres iguales otro de los grandes propósitos y para eso para que exista ese proceso formativo que al sujeto lo transforme en ciudadano los sujetos sociales lo transformen en ciudadano y para que puedan ejercer esos derechos hace falta un orden republicano es decir aparece por primera vez la idea de cómo hay que construir los estados modernos con gobiernos tripartitos las repúblicas con los tres gobiernos como la nuestra poder ejecutivo poder legislativo poder judicial y cómo esa república tiene que estar asentada en el concepto de estado nación ya no es un estado monárquico ya no es un estado absoluto es un estado democrático con un orden político republicano y con una concepción de estado que no es el estado absoluto sino el estado nación que ese estado nación es el estado basado en la diversidad es el estado que reconociendo la diversidad de los pueblos que habitan un territorio se constituye con un poder centralizado respetando esas diversidades bueno nosotros lo tenemos en la argentina tenemos regiones diversas tenemos pueblos diversos tenemos etnias diversas tuvimos lenguas diversas y que hizo el estado nación unificarlas transformarnos a toda esa diversidad en una sola unidad territorial y política que es el estado nación porque se llama estado nación porque ese poder liberal que ese poder republicano se asienta sobre diversidades nacionales ejemplo la argentina cuántas nacionalidades convivieron en la primera época del 120 año del flujo inmigratorio que era en la argentina y bueno las comunidades nacionales de origen itálico las comunidades nacionales de origen ibérico que fueron las mayorías que vinieron de Europa sin contar con comunidades religiosas no hay que confundir no comunidades políticas con comunidades religiosas los judíos son una comunidad religiosa pero que pueden tener un conjunto de nacionalidades porque hay judíos polacos hay judíos alemanes hay judíos no sé si se entiende no confundemos una religión con una nacionalidad una nacionalidad por ejemplo son los vascos otra nacionalidad son los catalanes estoy hablando de las nacionalidades ibéricas otra nacionalidad puede ser la castellana que conjuntamente forman el estado nación español que ustedes han visto los quilombos de separatismo que tienen los catalanes no se pueden ni ver con los castellanos no sé si se entiende lo que estoy diciendo entonces el estado nación del siglo 18 que se plantea como proyecto histórico de la burguesía como fundamento territorial y político que es el estado donde va a gobernar con sistemas republicanos y todo lo que hemos dicho es algo que se funda en la diversidad y en la unidad nacional de esa diversidad por eso se llama estado nación y acá nosotros lo hemos hecho lo hemos hecho incorporando desde las comunidades quichuas desde las comunidades cacanas desde las comunidades no es cierto de todo el chaco que son más de 50 chorotis huichis chawancos mataco desde las comunidades como he dicho recién inmigrantes desde las comunidades patagónicas pehuelches pehuenches huarpes onas y esa incorporación chico muchas veces es coactiva y forzada no te preguntan si lo querés formar parte de una comunidad nacional acuérdense lo que hizo Otton de Bismarck el famoso canciller de hierro cuando unificó Alemania había una comunidad de nobles los nobles llamadas de la región de Jutlandia que eran los Junkeres los Junkers que eran los famosos nobles alemanes de todo lo que es el corredor de la renania alemana que no querían saber nada de incorporarse al proceso de unidad nacional alemana ¿qué hizo Bismarck? agarró el ejército y los cagó a tiro nosotros no por ahí nos asombramos no le decimos asesino arroca todo eso opinamos sin saber era la lógica de unificación de ese tiempo no te preguntaban si querían ser bueno yo les aviso que en Alemania a Bismarck no le dicen asesino o genocido y eso que les pasó el cuchillo no solo a los nobles ¿no es cierto? de de todo lo que se llamaba en ese tiempo el pueblo de los Junkers de toda la región de Jutlandia o todo lo que es el corredor de Prusia la nobleza prusiana bueno los hizo cagar a tiro y lo obligó a incorporarse a la nación alemana ¿y qué hizo Garibaldi y el conde de Cabur en Italia cuando unificó Italia? ¿ustedes creen que el sur de Italia quería ser parte del norte italiano industrial el norte milanés el norte piamontés el norte veneciano de ningún modo ¿qué hizo Cabur qué hizo Garibaldi qué hizo el rey Víctor Manuel II mandaron los ejércitos y los cagaron a palo también eso lo cuenta muy bien Gramsci Antonio Gramsci cuando habla del famoso resurgimiento el resurgimiento italiano la unidad nacional no fue una cuestión recién lo acabamos de decir donde a vos te dicen che querés formar parte estás de acuerdo con formar parte de la nación argentina mirá vos que vos le ibas a decir eso ¿no? a todos los huichis ¿no? los chahuancos los tobas y matacos que ni siquiera sabían hablar castellano lo agarraban a chilo no estoy justificando estoy explicando un proceso histórico el proceso de construcción de las nacionalidades fue un proceso duro fue un proceso terrible fue un proceso donde como por ejemplo en la batalla de Kera en 1874 a las comunidades puneñas los masacraron así de sencillo ese genocidio de habla no habla nadie porque no se conoce y no sirve para la manipulación pero a los indígenas de Kera que eran en la batalla de Kera en 1874 a los indígenas de la puna no les perdonaron a ninguno Antonio Masolger que era ¿no? este diputado de la del parlamento jujeño cuenta en su libro que los indígenas pedían de perdón y de rodillas pedían perdón por su vida los mataron a todos ¿y saben por qué? porque el proceso de construcción del mercado interno del capitalismo agroexportador en ese marco estas comunidades agrocomunalizadas autosostenidas con una agricultura de sobre existencia agriculturas de granja eran inviables tenían que proletarizarse todos y trabajar en la caña de azúcar en la producción de vino en el trigo en el tabaco en los grandes frutos exportables de la república agraria y es lo mismo que van a hacer los ingleses con sus campesinos entonces chicos y chicas el capitalismo no tiene corazón y la construcción de los estados modernos tampoco y si no pregúntenle cómo fueron todas las guerras similes que hasta aún hoy tiene España hasta hace muy poco hace 20 años acuérdense la bomba que metieron en Madrid los separatistas vascos mataron a no sé cuánta población inocente porque ellos no quieren formar parte de lo que ellos llaman la España negra que es la España ¿no es cierto? castellana y la España aragonesa acuérdense que el estado nación español está fundado en el proceso de implantación de una nacionalidad que catalanes aragoneses vascos eucadinos todo el norte la llamada provincia de las vascongadas rechazan los catalanes también ¿cuál es? el proceso de imposición de una nacionalidad establecida por aragoneses y castellanos y siempre embregado por separarse porque ese proceso de implantación de esa nacionalidad fue también hecha a sangre y sudor acuérdense desde la revolución de comuneros de 1519 en que Carlos V los pasa de huello a todos los comuneros catalanes desde entonces existe la venganza el desprecio ¿no es cierto? la no aceptación de los castellanos entonces la historia es una historia desgraciada es terrible no es de ninguna manera idealizada y la construcción de este estado-nación que suena tan lindo desde el discurso abstracto ha atravesado los peores episodios de la historia de la vida social y política de lo que es el mundo occidental voy a dar el último ejemplo para que ustedes entiendan ¿cómo se construyó el estado-nación norteamericano? 100 años después que se realiza en 1776 la revolución democrática ¿no? y llamada constitucionalista la primera revolución mundial se constituyó a partir de una guerra civil chicos de 5 años que significó un millón de muertos entre 1860 y 1865 acuérdense se enfrentó el norte industrial ese norte el de Abraham Lincoln de Thomas Jefferson ese norte industrialista llamado el norte de Chicago el norte de Detroit ¿no? el norte manufacturero contra el sur negrero latifundista oligárquico racista agroexportador bueno fue una guerra de 4 años donde se mataron y donde el norte triunfó y le impuso por medio de las armas el modelo de país que iba a ser Estados Unidos o iba a ser un país agroexportador como somos nosotros y ahí está el secreto de las vicisitudes de nosotros como país o iba a ser un país capitalista con desarrollo industrial con desarrollo tecnológico y a la postre lo que es hoy uno de los gigantes del mundo uno de los gendarmes del mundo nos gusta o no nos gusta ese país se edificó sobre el racismo sobre la segregación sobre la explotación de los más débiles sobre la exclusión pero fue el que triunfó en la guerra civil y hubo que producirse una guerra civil porque si no Estados Unidos iba a ser una nación partida en dos y a la postre se iban a ser dos grandes estados nacionales los estados del sur y los estados del norte ¿por qué creen ustedes que se llama Estados Unidos de Norteamérica? porque la guerra civil mediante un proceso absolutamente coactivo unificó ese estado lo hizo a sangre y fuego y el costo fue un millón de personas se entiende ¿no? entonces ¿por qué digo esto? porque el concepto de estado-nación es un concepto que a nosotros nos va a regular a partir de las revoluciones burguesas y es creo yo una de las creaciones más importantes de las revoluciones burguesas más allá de sus matices ¿no? no es lo mismo el estado-nación inglés con una monarquía constitucional que la república francesa donde a los reyes les cortaron el cuello hay matices eso no quiere decir que sean más o menos atrasados industrialmente Inglaterra con una monarquía constitucional fue uno de los países industrialmente más avanzados del mundo y la Francia con una república no se le quedó atrás fueron las dos naciones más importantes del siglo XVIII y fíjense no tenían el mismo régimen político pero eran una república bien no sé si se van entendiendo estos conceptos no sé si son densos si no queda claro pero esto nos ubica a nosotros en la nervadura de un siglo XVIII donde esas revoluciones industriales esas revoluciones sociales y políticas fueron las primeras revoluciones burguesas tienen estos presupuestos que es el discurso volviendo al principio de la ilustración el discurso ilustrado los lineamientos políticos del discurso ilustrado lo digamos de otra manera ya sabíamos qué hacer ahora había qué hacer ya se había escrito se habló ahora ¿cómo se hace para convencer a la población de esto? y ahí aparece el otro concepto chicos que es fundamental en el siglo XVIII como presupuesto ¿cuál es el otro concepto? el concepto de pedagogía social lo digamos de otra manera ¿cómo hago yo para que una ideología desde la llamada educación de la esposa desde los procesos educativos póstnico desde los procesos educativos que habilita la sociedad desde los procesos educativos dado por la convivencia social se implanten en la conciencia en el universo simbólico en los hábitos y costumbres de las personas es decir se transforma en sentido común ¿cómo hago? bueno ¿cómo hace la burguesía? todos estos principios lo va transformando en lo que ellos van a llamar la pedagogía social de la ilustración ¿cómo van a hacer que la gente se discipline ¿no? lleve a cabo todo lo que hay que hacer para que marchemos hacia el Estado de Nación para que le arrebatemos a los monarcas absolutos del poder para que una vez en el poder implantemos la república para que esa república sea representativa republicana y federal para que esa república se transforme en Estado de Nación y unifique las diversidades las nacionalidades las razas las culturas diferentes en un solo Estado ¿cómo hacer? bueno Sarmiento decía educar al soberano pero él lo decía desde el lugar de la escuela yo diría hay que educarlo al soberano pero desde la sociedad y la cultura entonces dice se puede decir que el desarrollo de la burguesía y del espíritu capitalista ilustrado se encuentran estrechamente ligado a procesos de disciplinamiento socialización racionalización y autocontrol del hombre y de los seres humanos en general pero por sobre todo del cuerpo las pasiones los impulsos los deseos y los sentidos en particular no del hombre y los seres humanos en general pero lo que hay que disciplinar son las pasiones los impulsos los deseos los sentidos y los sentidos en particular traigamos este enunciado a la Argentina de la pandemia ¿cómo hago yo para que toda la manga de pelotudos eso que mientras uno se pasa la vida cuidando van andan sin barbijo van a los bares se asignan en lugares contagien y generan lo que se llama la circulación comunitaria del virus ¿cómo le digo? bueno hay que desarrollar procesos de disciplinamiento socialización racionalización y autocontrol del hombre en general dice eso claro el discurso ilustrado ¿no? las mujeres estaban adentro del placar y del cuerpo bueno ya vamos a ver qué hace falta para eso va a hacer falta desde el poder de policía del estado que es el tipo el policía con el uniforme que le se siente hacer con bar y le dicen muchachos ustedes están todos sin barbijo tienen cinco minutos para retirarse si no les hacemos un ¿qué cosa? lo llevamos a la comisaria y le meten una denuncia pero no solamente falta eso falta las pasiones los impulsos los deseos los sentidos bueno ¿qué dice? los intelectuales ilustrados para poder construir en esta sociedad necesitaban construir dice certidumbres certidumbres como la idea de progreso la idea de trabajo asalariado la idea de formación individual asociados a una vida en libertad e independencia ya vamos a ver que esa libertad es ficticia y es solamente para la burguesía y para sectores acomodados de la sociedad ya vamos a ver que los proletarios las mujeres pobres van a ser esclavos de un trabajo asalariado atroz que es la esencia del capitalismo pero no importa no se olviden que este es el discurso de la burguesía y de esa burguesía ilustrada que se reúnen en los mejores salones de París ¿no? que se reúnen digamos en las llamadas tertulias ilustradas donde comiendo bizcochitos como uno que tengo yo acá y no lo puedo comer porque estoy hablando este hablaban de política y hablaban de la pedagogía social entonces ¿cuál era el sentido ¿no? de hablar de todo esto dice era proyectar proyectar fíjense la palabra el cuerpo social hacia dice el concepto de capacidad individual libertad independencia y fraternidad que le permita pensar el futuro de otra manera fíjense como todo discurso volvemos a unos principios de la ilustración que es la utopía construir otra sociedad otra sociedad mejor ¿no? donde el concepto de fíjense progreso libertad independencia todas las palabras que son los arquetipos del discurso moderno la idea de progreso indefinido de libertad individual de independencia de pensar de la fraternidad entre los seres humanos todo lo que un poco planteó la revolución francesa que es la revolución social para nosotros más significativa del siglo X dice ¿a dónde nos tiene que llevar este proceso? se planteaban los ilustrados a una nora concepción de persona de hombre ser dice en esencia natural libre individual histórico perfectible abierto al futuro dueño de su destino y con la fuerza y el potencial suficiente para establecer sus propias metas y salir adelante por sus propios medios especialmente mediante el uso y guía de su propia razón y ven que en la esencia del neoliberalismo está ínclito deformado y desfigurado por la meritocracia lo que se conoce como neoliberalismo por eso nosotros tenemos que estudiar el liberalismo para comprender el neoliberalismo porque mientras acá se lo piensa al sujeto afianzándole en una vida en sociedad su propio esfuerzo su propia razón para lograr ese potencial que lo transforme en un sujeto distinto desde el discurso neoliberal es el mercado el que lo despoja de esencia social y cultural al sujeto y lo transforma solamente en un agente de su propio destino librado a su propia fuerza y si él fracasa no es culpa de variables que él no maneja sino es culpa de él los ilustrados aún saben de que el fracaso de estos sujetos sociales que ellos pretenden formar va a ser el fracaso no de ellos sino de los ilustrados y del proceso constitutivo de los estados naciones y de un fracaso de los dirigentes que son la burguesía va a ser el fracaso de ellos si ellos no logran imponer e implantar este proceso esa es la diferencia por ejemplo entre lo que es el liberalismo llamado liberalismo individualista y todo lo que quieran del siglo XVIII y el neoliberalismo del siglo XX dice y desde lo pedagógico acá aparece por primera vez esta palabrita mágica dice un sujeto perfectible laicizado miren ustedes perfectible es un tipo que hay que estarlo haciendo permanentemente hay que estarlo formando permanentemente laicizado o sea con una mentalidad que rompa su subordinación con el mundo ¿no? trascendente dogmático que rompa con las formas de imposición social que desde los trascendentes le imponen los discursos religiosos y dice ese sujeto laicizado que adopta un nuevo culto fíjense que interesante esto el culto a la razón y a los grandes ideales del republicanismo que irrumpen en ese momento esto o sea la ideología lo que la burguesía se propone de última diciéndole de modo muy esquemático entre comillas que se reemplace un culto por otro además que uno era un culto laico y el otro ha sido un culto no dogmático un culto confesional y eso ocurre chicos eso ocurre cuando nosotros en vez de trabajar todo esto con pensamiento crítico lo adoptamos como creencias acríticas como cosas que así son esto es muy interesante ese sujeto a construir que es el sujeto pedagógico ¿por qué? porque tiene que ser enseñado primero es perfectible o sea un tipo al cual hay que estarlo controlando formándolo acicateándolo estimulándolo permanentemente dice laicizado y sujeto a un nuevo culto el culto de la razón qué interesante y eso por supuesto se dice desde el discurso duro del iluminismo y de la ilustración entonces para para poder tener una idea de ese discurso que es muy interesante nosotros tenemos que ver cómo además ¿no? ese discurso tiene que ver con dice lo anterior ¿qué significa entonces lo anterior? esto de formar un ser dice subordinar el cuerpo los sentidos las pasiones los impulsos los afectos los deseos y los sentimientos a las exigencias de la razón por medio por medio de rutinas rituales y formas de actuar provistas por el trabajo y la educación está claro está totalmente claro y es lo que como alguien decía me acuerdo un sociólogo que el otro día leía en página 12 muy interesante que él decía dice no, no cuando vos querés imponer conductas sociales no sirve dice que vos des consejitos palmaditas en la espalda lo único que sirve dice la pedagogía del cagazo le decía así literalmente no estoy hablando no estoy exagerando nada es la pedagogía del miedo la pedagogía de la imposición la pedagogía de la manipulación y todo lo demás ¿cómo hacerte obedecer? bueno ya lo planteaban esto hace 300 años los ilustrados vuelvo a repetir ¿qué es imponerle a ese sujeto perfectible el culto de la razón? bueno dice subordinar el cuerpo los sentidos las pasiones los impulsos los afectos los deseos y los sentimientos a las exigencias de la razón por medio de rutinas rituales y formas de actuar provistas por el trabajo y la educación visto así el proyecto ilustrado consistió en optimizar la vida y el rendimiento del cuerpo sobre todo bajo parámetros funcionales y racionales de disciplinamiento a través de la educación y el trabajo todo lo relacionado con la corporalidad acaparaba la atención pero de un modo muy especial para domesticarse civilizarse docilizarse escolarizarse disciplinarse socializarse potenciarse formarse formarse y mostrarse más claro agua entonces la pedagogía de la ilustración no es una pedagogía social no es una pedagogía romántica no, no, no es la pedagogía del capitalismo y que hay que hacer con las clases populares esto saben como se llama en términos sociológicos eso se llama proletarizar las costumbres de esa nueva masa social de ese nuevo sujeto histórico que irrumpe en la sociedad que es necesario porque es la fuerza motriz son los brazos de la producción y esa masa no puede ser una masa heterogénea no puede ser una masa desobediente no puede ser una masa que hace lo que quiere y que se va cuando quiere que no cumple con las horas de trabajo o por ejemplo que como ocurría en el noroeste argentino cuando se le implanta violentamente a los trabajadores del azúcar los procesos de proletarización para que sean obreros cosecheros no les permitían volver les rompían les destruían sus recursos naturales le destruían su sincretismo le privaban las bebidas los juegos los deportes ¿qué tenían que hacer los vagos? laburar y dormir y encima les crearon hasta mitos leyendas como la leyenda del familiar y los ingenios donde les decían a los vagos ah vos sos vos sos protestón vos vos querés este ¿no? este delegado sindical lo llevaban en los sótanos del ingenio lo cagaban a palos los torturaban a veces los mataban cuando desaparecían que decían se lo comió el familiar a Juancito el rebelde se lo comió el familiar y el familiar sirvió también para docilizar y para establecer pautas de comportamiento social porque ya el familiar no solo servía para justificar las atrocidades que las patronales hacían con los trabajadores y los ingenios sucareros sino también para docilizar la vida social che si vos salís de noche y te emborrachás te va a agarrar el familiar y te va a comer ¿no? entonces ¿vos qué sentías? nosotros cuando hemos visitado el ingenio ¿no? fronterita y hemos ido me acuerdo a un pueblo yo hice una vez una experiencia de residencia docente en la normal en la escuela la Astenia Blanca la escuela más antigua de Turma y está pegada a un ingenio en azucarero ¿y qué decían? ¿qué decían la gente? no viene el familiar y tú salen y nadie sale de noche está el familiar y si vos venís borracho el familiar te va entonces vamos comprendiendo que una ideología como la ideología ilustrada nunca se podía imponer en la sociedad si no desarrollaba ¿qué cosa? una pedagogía social y eso también nos llega nos lleva a otra reflexión y con esto termino la clase que es la reflexión de qué pasa con la escuela y acá nosotros descubrimos el valor que tiene la educación cósmica la eteroeducación la educación que se llama la educación de las cosas la educación que genera la producción el trabajo esos discursos que no tienen letra pero que penetran por las retinas penetran por las costumbres penetran por la lengua que practicamos por cómo nos comunicamos es el discurso que como decía muy bien un epistemólogo que se llama carretero y que trabaja mucho el constructivismo que en una época yo lo supe frecuentar él decía dice te trabaja las cuatro relaciones de la vida que tiene el ser humano las relaciones de producción o sea la relación con el trabajo las relaciones de interacción dice que es la relación entre los sujetos familia relaciones primarias las relaciones culturales que son todas las relaciones de lo que nosotros los seres humanos hacemos y dejamos de ser todo lo que es cultura y te afecta dice todas las relaciones de introspección que es todo el psiquismo que es toda esa vida interior donde se refugian lo que algunos psicólogos sociales llaman las matrices y son formadoras de las matrices de aprendizaje entonces empecemos a prestar un poquito más de atención a la otra educación esa que no estudiamos esa que hoy tiene un gran significado producto de la parafernalia mediática de la parafernalia digital de todo el avance de la llamada galaxia de la imagen y que pobrecita la escuela la ha transformado en un apéndice a veces aburrido de saber que los chicos ya aprenden cuando se conectan por el celular entonces tenemos que ir pensando en todo eso y como la historia siempre no es pasado sino presente y es presente para que imaginemos el porvenir yo solamente esta pedagogía de la ilustración la traigo a colación porque sirve de ejemplo de como la sociedad educa como la sociedad implanta como los discursos como el discurso de la ilustración van a ser implantados de manera coactiva a través de todo este conjunto de acciones en el cuerpo social y ese cuerpo social una vez disciplinado en la segunda mitad del siglo XIX va a ser uno de los actores fundamentales del proceso revolucionario por ejemplo francés van a ser los sans-culottes van a ser los desarrapados de París van a ser las mujeres van a ser los campesinos en tierra van a ser todos aquellos campesinos que han sido sirvos de la clima y van a justiciar a los viejos señores federales franceses cuando sea la revolución ¿se entiende? bien hasta ahí llegamos dudas preguntas ¿cuánto quedamos? 12 qué poquito ¿cuánto quedamos? ahora me tomo el vaso de agua mentira el jugo pero tiene una gotita de alegría dentro así sabía decir también mi abuela ponerme una gotita de alegría de naranja le ponemos una gotita de ginebra y la vieja se metía y se pegaba cada macha pero tenía todo derecho a la duró toda su vida bueno algo más chicos alguna duda alguna pregunta ya son justo las 13 y 15 faltan 15 minutos para las dos horas así que no sé qué les ha parecido la clase si aburrida ¿no? muy gracias ¿cómo decías Susana? ¿vos decías algo Susi? no Daniel justo Marcela estaba por hacer una consulta pero para contestarles rapidito a quien pregunta Sandra dice si en los trabajos prácticos van al correo anterior o al nuevo no manden al correo que termina con Gmail bien con el anterior que es el correo institucional nos sirve para los exámenes y para que quede grabada la clase con eso se permite la grabación de las clases así que manden al correo que termina con Gmail con el que iniciamos al principio de año eso era para aclarar lo que preguntaba el alumno Sandra ahí está escribiendo Manuel el correo el viejo correo tradicional nuestro así es ahí le puse historia eip arroba email punto com ahí están enviando y si los recibimos no sé pero tenemos que entregar el trabajo práctico este número dos es verdad dos pero si no cuando es la fecha habilitamos ahí un mismo mismo enlace el mismo link hay un campo virtual para que suban los dos hasta el 18 de octubre ah bien o sea falta un par todavía si falta falta es el viernes si no es el viernes es el domingo es el domingo cuando yo estoy pensando no sé si les parece chicos chicas que les debo un poquito de plazo porque nosotros tenemos exámenes nosotros yo diría que los presenten el lunes no sé o a partir del lunes no sé qué les parece ¿qué día es hoy? ¿qué día cae el lunes? el lunes 19 y bueno hay que ver si tenemos exámenes el 20 de la materia que serían martes 20 porque son tres días lunes martes y miércoles pasemos para el último día de examen a la presentación de los trabajos bien para el 21 de octubre eso pongamos después en el yo ya lo estoy terminando de diseñar el módulo pero tengo tanto material hermoso que no se puede recortar tengo el tema este que han visto que se plantea que la bibliografía no tenga más de 20 o 25 hojas cuando el máximo 50 cariño para hablar de la significatividad del módulo pero bueno lo que pasa que en el siglo XVIII por lo menos vamos a tener dos módulos como mínimo porque nos falta todo su sol viene denso el módulo del siglo XVIII pero es apasionante al mismo tiempo bueno para nosotros no sé para las chicas uno traslada las pasiones la pasión la emoción yo estoy pensando por ejemplo en diseñar dos módulos y creo que vamos a llegar a tres porque tenemos fíjense ustedes todo lo que es ilustración todo lo que es revoluciones burguesas todo lo que es la filosofía política y educativa de la ilustración todo el discurso de Rousseau D'Alembert todo lo que es Condorcet bueno y después los Estados Naciones y después tenemos que ver la Revolución Francesa que es el ítem esencial para entender la instrucción pública educación del ciudadano todo esto que estamos hablando que están apasionando no solo porque los franceses aparte de no bañarse hacen cosas buenas sino porque es interesante para que lo que hacemos siempre eso que ocurrió hace dos siglos ¿qué pasa hoy? ¿qué pasa hoy? todo esa agua que pasó bajo el puente por ejemplo ¿en qué la posiciona la escuela? ¿en qué lugar la posiciona la universidad? ¿en qué lugar la posiciona a ese concepto y a ese hecho y a ese dispositivo que es el sistema educativo nacional centralizado público estatal laico y restricto bueno ¿qué pasa ahora? esas cosas y en qué lugar también la posición a la mujer me parece que ahí también en ese contexto que aparece todo lo que tenemos nosotros al tema de la mujer lo hemos tocado de una manera muy tangencial en el tema de la modernidad porque además es así eran los hombres los que legislaban cosas para las mujeres y ojo en la ilustración también más allá de que las mujeres irrumpen como sujeto histórico se unen a la cuestión social sobre todo las mujeres de abajo porque las mujeres ilustradas hay que decirlo sometida por el varón el caso concreto Rousseau que se regaló a los hijos y que no quería que haya ruido en la casa para que el producto intelectualmente y la mujer bueno se casó con Teresa Lavandeira que caga desea que vos tenga ese apellido ya te condena Dios mío no podés ser ingeniera si te llamas Lavandeira tampoco podés ser jugador de fútbol si te apellidas Troncoso claro claro entonces como ese secretario de Derecho Humano que tenía acuerda Fernando de la Rúa que se llamaba Verdugo ¿cómo le digo? ¿quién va? el secretario de Derecho Humano del gobierno José Verdugo no yo no podría renuncia un tipo como ese claro pero tu propósito no tenía que hacer renuncia por nombre no se acuerdan ustedes se llamaba José Verdugo un secretario de Derecho Humano de la Nación era un poco absurdo o un director del Jardín Infante que se llame Juan Garrote ¿no? voy a decir no hay un apellido Garrote no sé si te sabe bueno no sé si hay algo más sí ahí anoté le estoy leyendo el chat de Sandra Lizárraga que tiene problemas con el SIU vamos a averiguar a ver cómo sería el trámite en función de sí sí sabemos que hay varios que varias y varios que no están inscritos así que vamos a averiguar eso Sandra ya hemos anotado lo importante es que ustedes cursen la materia nosotros llevamos el registro digamos de 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 su proceso y bueno esto ya después seguramente como dice la profe Eli bueno vamos a ir viendo cómo van a tener que solucionar el problema ¿bien? así que bueno este no por eso no cur dejen de cursar no cursen porque nosotros tenemos registro de lo realizado por parte de ustedes así es perfecto Daniel ¿no ustedes? estamos ya no es cierto en horario son las 3 y 23 me alegro mucho de verlas y verlos ¿y dónde ande Manuel? está ahí este está mojado está escondido hermano se está peinando ¿cómo va Emanuel eso? es una pésima conexión entonces es mejor apagar la cámara cuando cuando uno apaga la cámara sí disminuye mucho el uso de la red y uno escucha mejor exacto viene así la conexión durante hace varios días se corta cada rato es mejor la conexión la conexión Gracias.